Recibimos una subvención para un viaje de paseo para nuestros socios. Son personas mayores, después de la pandemia estaban todos muy quietos, necesitaban moverlos. Y por eso le pedimos a nuestra Junta de Vecinos que pidiera este subsidio, subvención, perdón, para poder viajar con nuestros socios. Así que agradecida de nuestro concejal, nuestro padrino, que es Leonel Navarro, y a todos los concejales con los cuales compartimos, les contamos y de todas maneras con el alcalde también. Así que muchas gracias. Darles gracias a Dios, bueno, también al alcalde, al honorable consejo municipal, y tiene por objetivo sacar a nuestro Club Adulto Mayor un día recreativo a la costa. Que va con un tour, con un restaurante, desayuno, almuerzo, once, y un rato recreativo en la playa. Así que eso, pues feliz, vamos y lo vamos a pasar bien. La verdad que ha sido una experiencia bonita, de que a través de una concejal que nos escuchó, la señora Paola Collao Santelice, tenemos la gracia hoy día de haber recibido una subvención, así que nos vamos felices, y de esto depende que logremos un sueño que tenemos de hacer una revista. No tan solo con, bueno, nuestros antepasados, nuestras raíces, que siempre nos enorgullecen. Así que hoy día nos vamos muy, muy contentos y agradecidos, como le digo, del señor alcalde y de todos los concejalos.